¡Venezuela Libre! ¡Viva Venezuela! Como regalo de Navidad adelantada, recibieron los millones de venezolanos que votaron en contra de la reforma constitucional, la victoria. Tenemos unas personas que de verdad responden cuando les llaman. El grito de libertad está en cada uno de los venezolanos. Bailaron y cantaron hasta el amanecer. Los periódicos titularon en grande y en la calle, al salir el sol, reinó la calma. Antes había más tensión, todo el mundo tenía una cara distinta, hoy todo el mundo salió como que alegre. En la madrugada, antes de que el Consejo Nacional Electoral leyera el boletín oficial, las caras de contrariedad en el Palacio Presidencial no se disimulaban y finalmente un sudoroso Chávez reconoció el triunfo de sus adversarios. Lo mejor es reconocer esto de inmediato, felicitar a todos, a todos. No queda ninguna duda. Tras la derrota, el líder de la revolución bolivariana llama reflexión a su gabinete, dice querer tratar de entender por qué perdió votos ganados en contiendas pasadas. Este analista explica que en su opinión hay varias opciones. Si fue que la gente dijo, presidente, ya no creemos en usted porque la percepción de bonanza económica se perdió, ya no creemos en usted porque está concentrando al poder, ya no creemos en usted porque sentimos que no está dando respuesta a nuestras demandas, o si dicen, ¿sabe qué, presidente? Nosotros creemos en usted, pero no creemos en la radicalización del modelo. Toro también advierte que la oposición debe estar consciente de que el triunfo no se debe a la actuación de la maquinaria política. Los líderes de la oposición felicitaron a sus seguidores. El pueblo demostró ayer que es mucho más sabio, mucho más inteligente y mucho más comprometido que muchas veces su propia dirigencia. Felicitaciones a Granel por parte de organismos internacionales recibieron los venezolanos por lo pacífico y transparente del proceso. Los líderes de la oposición aseguran que esta es una victoria no solo para quienes dijeron no a los planes de Chávez, sino que beneficiará a todo el país. Para CNN, Flor Santamaría, Caracas.